Te bajes, te digo, niña, pareces orangutana y colgada. ¡Orangutana, tu tía! Y no me voy a bajar. ¿Ah, no? Ok, ok, yo me voy. Ahí te quedas, ¿eh? Bye. Estoy yendo. Me voy ahí, ¿eh? Tú no eres testigo de que ella fue la que empezó primero. Y qué de pura casualidad no le piensa preguntar por qué no se quiere bajar, ¿no? A ver, enana, ¿por qué no te quieres bajar? Porque dices que soy un paquete y no me quieres cargar porque peso mucho. Dices que me quieres vender y me vas a aventar una galaxia muy, muy lejana. ¿Usted le dijo eso a su hija? No, yo no. Eso le pasa a ella por chismosa. Por algo que no se le pasa a ella.